El matriarcado de Johann Giacolo Bacchofen Bacchofen nace en Masineraia el 22 de diciembre de 1815, cursó estudios jurídicos entre 1835 y 1837 en la Universidad de Berlín, asimilando las teorías histórico-jurídicas de Sabini y continuó su formación en las universidades de Gottinga, París y Cambridge. Fue profesor de Historia del Derecho Romano en la Universidad de Berlín desde 1841 y en sus estudios se enfrentó al método Monsen por la orientación estrictamente histórica de Bacchofen. Finalmente muere en 1887. Sobre el libro, se publica en español en 125 años después de su primera edición alemana en 1861 y es olvidado hasta que Helgels lo toma en cuenta al considerar que confirma su teoría. Al comenzar a tomarlo en cuenta, se admite la existencia del matriarcado como fase evolutiva de la humanidad y se comienza a tratar con el estudio de pueblos primitivos vivos. De la misma manera, tanto la historia de las culturas como las religiones de la antigüedad clásica comienzan a considerar la existencia de figuras representativas de la diosa madre. Mitos y símbolos Un símbolo es la manifestación de una imagen simple y una palabra en una visión animista del mundo. El símbolo es simple, expresivo, preciso, grácil y bello y puede expresar lo infinito en un medio finito. Es una idea personificada y directa y la agrupación de una gran cantidad de símbolos posibilita la aparición del mito. El mito, por su parte, usa como materia prima la palabra. Un mito puede ser hechos históricos, cosas físicas, hechos lingüísticos, incomprendidos y símbolos reinterpretados. Por lo tanto, existen diversos tipos de mitos. El mito tradicional, la saga El mito filosófico, que a su vez se divide en cosmológico, teológico y moral. Los mitos se estudian mediante un sistema ideológico propio de cada era y civilización puesto que se expresan los principios de lo que se crea junto a algunas ideologías de culturas anteriores a esta. El derecho es romano, se sustenta en la paternidad y la autoridad del paterfamilis por lo que, partiendo de esto, Bachofen orienta sus investigaciones hacia el descubrimiento de un sistema arcaico basado en la autoridad de las madres, el materchet, derecho materno o mater arcado que, en su opinión, corresponde a las fases más primitivas de la historia humana y, para su análisis, toma como fuente principal el mito. Fases de la historia de la humanidad La humanidad se divide en el tierismo, el dominio del poder del hombre por la fuerza y el amazonismo o ginecocracia que es donde las mujeres responden a ese dominio por la fuerza volviéndose guerreras e instalando una civilización amazónica o estableciendo el matrimonio y la agricultura de forma pacífica fundando así la ginecocracia sistema de derecho materno que difiere de las sociedades amazónicas El amazonismo es considerado un retroceso en la escala evolutiva con el predominio de lo femenino y el predominio de lo femenino no permite el desarrollo de la civilización por eso viene el patriarcado permitiendo el desarrollo del derecho civil, la racionalidad y la cultura La transición del matriarcado a patriarcado se da en Grecia con la introducción de la religión apolínea y termina de establecerse en Roma con la consolidación del derecho romano y del Estado Capítulo 1 Cuestiones de método El primer capítulo que se nos presenta en esta traducción de María del Marlinares García es la introducción del libro original y nos da un breve resumen de lo que van los demás capítulos del libro Se toma en cuenta que mientras más actual sea la fuente más se considera y el que la oposición de las ideas de la época más tardía es tan profunda que es imposible la invención de fenómenos ginecocráticos Con los licios se ponían los nombres a partir de la madre de quien usaban los datos genealógicos en línea materna Nicolás Damasco complementa esto al decir que el derecho de la sucesión era exclusivo para las hijas y lo atribuyó a su vez al derecho de consuetudinario Leino inscrita, otorgada por la divinidad, según Sócrates Heródoto, por su parte, dice que es una desviación de costumbres helénicas El derecho de sucesión corresponde también al exclusivo deber de alimentar a los padres ancianos según las costumbres egipcias, dice Dioro En consecuencia de esto, la elección de cónyuge y el pago de dote de las hermanas por los hermanos, a los hombres se les hereda la anza y espada para que se consigan lo que desean en cambio las mujeres no, puesto que con su cuerpo pueden hacerlo Se toma en cuenta que la formación del derecho familiar no es original, sino una consecuencia de los niveles de cultura precedentes que indican un sistema primitivo Se ve al matriarcado como una ley de vida material El amor a la hermana nos introduce a una de las partes más dignas de la existencia basadas en el principio materno El amor a los frutos de su vientre como fuente de vida y el deleite en medio de la desgracia Del matriarcado parte toda herencia de la civilización el beneficio, la devoción, cuidado y duelo por los muertos son algunos de ellos De la maternidad que da a luz surge la hermandad de los hombres cuya conciencia y renacimiento se hunde en el patriarcado Con la conformación de la paternidad se disuelve la uniformidad de las masas y se da el principio de la división Capítulo 2 Licia El matriarcado se comienza a investigar a partir del pueblo lisio puesto que Heródoto habla de su costumbre matrilineal y de las heredas féminas en lugar de los acostumbrados muchachos al igual que se menciona no tener una ley escrita sino solo costumbres En el matrimonio al casarse una ciudadana con un esclavo sus hijos serían de la segunda estirpe pero en caso de no ser así y de un ciudadano casarse con una extranjera sus hijos serían inobles Se recuerda a un mito donde Belero Fonte se encuentra involucrado en ambas versiones pide a Poseidón salar las tierras del lugar por malas actitudes para con él pero en ambas cediendo el ruego de las mujeres vuelva a suplicar por el fin de esta devastación así como Belero Fonte vencedor de Amazonas es reconocido como el fundador del matriarcado lisio al dar reconocimiento a las féminas La mujer en este caso representa a la tierra y a la muerte y al hombre al océano ya que la sal no debe servir para perjudicar sino solo para la fecundación de la tierra y así poder dar vida Belero Fonte intenta subir al cielo con Pegaso pero termina cayendo de regreso a la tierra donde las mujeres se ocupan de sus heridas pues él es un ser telúrico así como se convierte en el servidor de la muerte se ejemplifica el derecho materno con hojas mencionando que una hoja no puede salir de otra así como un hombre no puede salir de otro una hoja debe de venir de un árbol y este árbol es la mujer que al ser vista como una rama de la madre tierra en ocasiones como la representación de la misma pasa de ser un simple mortal como lo es el hombre a un ser inmortal con ello mismo se explica también el por qué la mujer es muerte pues a pesar de nacer de una al morir vuelves a ser enterrado en la tierra como si te regresaran al vientre materno con los licios la adopción no puede corresponder a la madre es decir no llevaría su nombre sino el de su padre adoptivo quien de todas maneras viene siendo simple ficción ya que no es un hecho físico como lo es la madre Herodoto y Dionisio mencionan que los mesaguetas y los cecitas mantienen una civilización donde las mujeres podían dormir con quienes quisieran al igual que los hombres aún estando casados Herodoto también nos habla de cómo mujeres africanas se amarraban cintas en el tobillo y cada cinta era de un hombre diferente con el que habían dormido se consideraban mujer con más cintas como la mejor puesto que más hombres la habían amado cuando querían ser casadas se debía pedir permiso al padre quien las vigilaba y Corisneri nos dice que esto no cambió mucho con el cristianismo Tiresias habla en cambio del androginismo que hay en pueblos etíopes y Dioro cuenta cómo es que el etairismo era eliminado por los etíopes en la noche de bodas pues con la mujer se acostaba primero el más viejo de los amigos o familiares así se seguían hasta el más joven de ellos y por último el novio era quien dormía con ella Estrobes cuenta que los árabes hacían lo mismo solo que exclusivamente eran los familiares de la novia quienes podían seguirse acostando aún estando casadas y se volvía un adulterio cuando era alguien de otra familia este tipo de actitudes se permitían pues eran leyes naturales y sin iras en Ovidio dice que la civilización ha hecho leyes malévolas al descubrirse enamorado de su padre la ley civil limita la ley natural dice San Agustín y el matrimonio es hostil pues perjudica el derecho de la madre tierra por eso se recompensa en un periodo de etairismo apaciguando así a la madre tierra quien se perjudica con la castidad del matrimonio lo anterior se refleja fleja en la vida de las abejas él las desmoforias de Siracusa se prepara miloi con sésamo y miel en forma de órganos femeninos en India se unta miel en los genitales en Alemania el aval de la miel se llama melisa y se usa como remedio contra las enfermedades de transmisión sexual femeninas y por último es una abeja la que pasó a ser nodriza de Zeus al alimentarlo con miel que es el producto más puro de la unión vegetal alimento materno Plutorco recuerda a su vez que en Egipto se adoraba al perro el taírico y público se le veía en Écate la diosa de la luz una mujer dominante se toma en cuenta también que Helena se llamaba a sí misma perra al escapar con el hombre que ella eligió de la misma manera que Iris llamó a Atenea y a sí mismo fue llamada Artemisa y las creadas en la odisea de Homero las mujeres son como perros dice Platón las mujeres van a la guerra al igual que los perros a la casa Plauto nos recuerda que las etairas usaban el dinero que cobraban como parte de su dote Estrabón llama Trastrogloditas a los nómadas africanos que tienen a mujeres y niños en común y Herodato nos habla de la decadencia del matriarcado cuando después de tres meses se le comienza a adjudicar un padre a cada niño el sol derecho paterno tierra derecho materno luna de naturaleza andrógina al ser masculina frente a la tierra y femenina frente al sol se habla del patriarcado cuando cambian elementos de mitos matriarcales y se le atribuye poder al sol como lo es el del huevo de fénix que renace de las anisas viene siendo un principio materno que al ser representado por el sol da paso a la superioridad masculina Capítulo 3 Creta solo en Creta se le llamó metrópolis a la ciudad en lugar de patria como expresión del mayor estadio de cariño a la madre prueba del matriarcado que ahí hubo en este capítulo se toca el parricidio que es el asesinato de cualquier hombre libre no distingue entre patricidio o matricidio pues al asesinar a alguien estás cometiendo una agresión hacia la madre quien parió tanto al hombre como a la mujer es así como estos coinciden el parricida no se le entierra pues no puede regresar a la madre el mar o el río le reclama y se espera que de esta manera se pueda expiar de la ofensa al estar con la fuerza fecundante capítulo 4 Atenas muchos pensarán que en Atenas no hubo un matriarcado pues es la ciudad más recta de la sociedad helénica pero no es así el propio nombre nos recuerda que existió una época matriarcal en Atenas en la prehistoria de Lática el mito nos habla del nacimiento de un olivo y un nacimiento de agua en la ciudad dejando a votación a los habitantes quien sería el protector de la misma Cano Minerva quien era representada por el olivo las mujeres votaron por ella y al tener una más ganó razón por la que Neptuno enfureció y arrasó la tierra siendo castigadas las mujeres por los hombres quitándole su derecho a votar el calificativo de ciudadanas y la pérdida de su nombre para los hijos siendo degradadas solamente a las mujeres de los ciudadanos se les quitó también la interpretación del oráculo el transcurso del matriarcado al patriarcado se nota en el minto de Orestes donde entabla una conversación con las erinias quienes representan el matriarcado antiguo y como este es dejado de lado al perdonar a Orestes y del matricidio cometido pues gana el matriarcado la venganza del padre se acuña al hijo es una venganza mortal en cambio en la de la madre la tierra se vuelve represora y perseguidora siendo así una venganza inmortal el cambio de matriarcado a patriarcado también se ve en el cambio que sufren las mujeres en su vestimenta cuando luego de aquel único sobreviviente en la batalla contra los ejinetas fue ara asesinado por estas los hombres decidieron que usaran una vestimenta que no tuviera alfileres cambiando así su vestido jónico por el dorio más corto sin alfileres y revelador el derecho materno inaugura la historia de Asia Menor y de Grecia sobre la isla de Lemnos se cuenta que las mujeres descuidaron el culto a Afrodita por lo que la diosa les mandó una enfermedad por la cual como venganza asesinaron a todos los hombres razón por la que es gobernada por mujeres pues cayeron en una ginecocracia exagerada rayando el amazonismo a la isla llegaron los argonautas quienes se relacionan con las mujeres e Ipsila única en dejar a su padre comida tiene hijos con Yasón y al quedarse con él es como se da la transición al patriarcado al igual que con la inmigración de un grupo de minos expulsados que llegaron a la isla el derecho materno garantiza la pureza en la lengua y costumbres es una fuerza conservadora que Heracles trató de combatir Apolo se vuelve paralelos lo mismo que en Atenas su salvador al doblegar voluntariamente a la madre tierra y hablando de las Anaides podemos ver en ellas una grandeza amazónica al no dejarse vencer por una falsa victoria suicidándose antes de sus bodas sino aceptando casarse con quien se les impuso impuso perdón y terminando por asesinar a sus maridos sexto y último capítulo los cantabros en los cantabros un pueblo hispano el derecho a heredar es exclusivo de las mujeres ellas actúan como árbitros en los conflictos y pueden ocuparse tanto de la casa como del campo la gloria y el desprecio por la muerte la disfrutan de igual manera hombres y mujeres en un grado superior ambos disfrutan de un vaso de vino como premio y tienen un gran amor por la patria y la libertad referente a los hijos hombres y mujeres son iguales deben pedir permiso a sus padres al salir de casa y ambos deben conseguir cosas para el hogar por su parte los hombres deben de actuar como parte orientes al tener un nuevo hijo pues de esa manera crean un lazo con ellos y su actitud con ellos también es en femenino generalmente los hijos menores sin herencia se casaban con las hijas mayores herederas de esta forma ellas tomaban el nombre de la chica